¿Cómo afecta a la familia o a la pareja? ¿Y por qué está de moda ahorita el narcisismo? Es que para cualquier TikTok que abra ahorita, ah, ¿cómo hay psicólogos, life coaches y pinches desempleados? Porque eso es lo que son, perdónenme, nada más están engañando a la gente con sus mamadas. Si es hombre, tampoco le crean. ¿Por qué? Dos razones, licenciada. En primera, si finge la voz, no le creas. ¿Cómo me zurran los testículos esos hijos de su puta madre que fingen la voz en TikTok? ¿Quieres identificar a una persona? Así no hablas. ¿Cómo lo sé? Por cómo estás respirando, por cómo apoyas las vocales y porque se te está a punto de reventar este pedazo de que estás así forzando la voz. Si finge la voz, una de dos, o tiene voz de pito, de esos de que no, que no sé qué, me echará en Instagram, ¿verdad? El estilo de vida que se está manejando ahorita, en la actualidad, es muy egocéntrico, ¿no? De, si no te hace feliz, déjalo. Si tienes que hacer sacrificios y tal, quítalo. Entonces, es como que te incitan mucho a solo pensar en ti. Y creo que por eso se ha confundido mucho ahorita el término narcisista. No es lo mismo buscar tu estabilidad que ser narcisista. Ok. O sea, sí puedes tener una autoestima grande y no precisamente ser narcisista. Tienes rasgos de un narcisista. Ok. Trastorno este de atención y el autismo. Por eso no es casualidad que te hayas casado con una psicóloga. Ahora, ¿también narcisista? ¿Qué más tengo? Así de por puro morbo. A ver, 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 a ver. Como ni les encanta el chisme. A mí se me vale madre. Pero ojo, si tu psicólogo o psicóloga te dice, pues, tienes algunos rasgos de autismo, y luego dice, como muchas personas, porque realmente son, no sé, quince puntos, y el ser humano promedio te llena cuatro o cinco, tú tienes seis, o sea, estás en lo normal, pero la gente escucha, soy autista. Y en redes, la gente que tenemos Asperger, ah, espérate, nadie te dijo Asperger. Bueno, es que también es eso, también hay mucha desinformación. Es como, soy autista, ya tengo esto, ¿no? O sea, hay muchos aspectos, aspectos, ¿cómo se llama? Espectros de autismo. Espectros, sí, está espectrito, espectro. No, no. Bueno, primero que todo, vamos a dar como una introducción a que es narcisista. Es una persona que tiene un sentido exagerado de su propia importancia. Sí, soy. Este, la necesidad constante de atención y admiración. Sí, soy. Y una falta de empatía hacia los demás. Las personas narcisistas pueden ser arrogantes, egocéntricas, manipuladoras, y desconsideradas con las necesidades de los demás. Yo no soy manipulador. Entonces, obviamente, eso supone un grave problema en pareja, porque si nada más piensas en ti y nunca haces nada por la otra persona, o no piensas, ya desde ahí vamos mal. Una persona narcisista se supone que no tiene empatía por nadie. O sea, en ningún momento de su vida, nunca. Tienden a tener parejas que puedan manipular. Cuando tú buscas a tu víctima, por así decirlo. I found it. O sea, obviamente tiene que ser una persona que pueda ser manipulada. Porque si ves que, no, pues, ¿sabes qué? Pues aquí mejor no y con permiso. ¿Cuánto trabajo le cuesta a un narcisista ese periodo como de luna de miel? Porque tiene que encantar, tiene que, pues, ponerse por debajo de los intereses de la otra persona. Así es. Una vez te salvaron esa persona y sigues esperando horas, que en este caso se traduce en años. Años, sí, ajá, exacto. A que te vuelva a salvar y no va a pasar. Te programaron para que desees eso. Sí. En Italia lo hacen mucho los políticos. ¿Y cómo funciona la mente? Una, la persona víctima de un narcisista siempre está esperando que vuelva a ese momento de gloria. Y dos, empieza a pensar que es su culpa. Después empiezan como a trabajar en todo tu estima, porque ellos siempre quieren ser más que tú. Y empiezan a crear como esa necesidad de no me dejes, porque eres la única persona que se va a fijar en mí. Ok. Y eres la única persona que me hace feliz.